Bloqueo de carreteras, quema de llantas y pasajeros que sufrían por llegar a su destino. Así se desarrolló el paro de transportistas en diferentes partes de la región Piura, provocando que más de 200.000 piuranos se vean perjudicados, así como más de medio millón de soles en pérdidas económicas. Los manifestantes afirmaron que el paro nacional indefinido se debió al alza de los precios del combustible, abusos por parte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, SUTRAN, entre otros puntos. A pesar que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, había anunciado que a nivel nacional el paro de transportistas había sido suspendido de manera parcial, la medida fue acatada en su totalidad. El paro va sí o sí, los únicos que le hagan un buen acuerdo en este momento es el transporte de carga, el transporte pesado, que tiene más de 10 días apostados en las carreteras a nivel nacional. No se confundan, el paro sigue. Ellos ya llegaron a un acuerdo con el gobierno porque ellos piden el impuesto selectivo al consumo, impuesto selectivo al rodaje porque son empresas. Y como son empresas, a ellos aportan al gobierno impuestos y a ellos el gobierno les tiene que dar una remuneración. Mucho del transporte nosotros no hace eso, por lo tanto somos multimodal. Y nosotros no tenemos ninguna solución a nuestra problemática. No se confundan, el paro sigue sí o sí desde las 0 a 0 horas del día de hoy y mañana 8 de la mañana en el Parque Santana. Los transportistas bloquearon vías distritales y provinciales, tomando el tramo a la altura del trébol de Catacaos que conecta a la vía de evitamiento de las rutas Piura-Catacaos, Piura-La Legua y Piura-Chiclayo. Las vías a la altura del puente Cieneguillo, el puente de acceso a la provincia de Sechura y el puente Las Lomas, donde se quemaron llantas y ramas para evitar el paso de los vehículos. Y seguir formalizándonos y también que nos ayuden con este pedido que tenemos nacional, el cambio de la matriz energética. En declaraciones exitosa Perú, el dirigente de un sector de mototaxistas, Carlos Vargas, señaló que más de 300 transportistas de vehículos menores participaron en la marcha pacífica por las principales calles. Miles, miles de mototaxistas y taxistas unidos, pero debo recalcar que aquí no hay ningún representante a nivel nacional. Somos los dirigentes, los verdaderos dirigentes piuranos, sin representación nacional. Aquí hay personas que se irrogan títulos pomposos, que no nos representan y que son cuatro gatos y que más bien el gobierno al ver esa clase de lucha nos perjudica. Y estamos haciéndolo de la manera pacífica, que creo que es la forma de reclamar. Reclamar, exigir al gobierno que tome medidas. No cuestionamos la autoridad, cuestionamos que no tenga la capacidad para dictar políticas económicas que nos permita sobrellevar esta tempestad, que es el alce indiscriminado del combustible. Por su parte, el presidente de la Federación de Transporte Multimodal de Piura, Julio Farfán, afirmó que esta medida de paro busca soluciones concretas por parte de las autoridades. Iniciamos desde las 00 horas del día de hoy, hemos amanecido acá, ya hay muchos piquetes a nivel regional y creo que este paro va a ser un éxito en el transcurso, el desarrollo de todo lo que corresponde al elemento del paro nacional indefinido. Por eso, cuando no se junten estos señores del Congreso de la República, el Ejecutivo, esto para nosotros es decirle, declarar personas gratas a los congresistas, el Ejecutivo, y que se vayan todos, por no sentarse a concertar, a reunirse, a dar solución al tema de los contratos que tienen en este momento los poderes económicos. El paro de transportistas afectó a los pasajeros que llegaban desde otras regiones y también a los ciudadanos, quienes se vieron afectados para desplazarse a sus centros de labores. Soy llana, señorita, por favor, señorita, ya no soportamos aquí esto ya. A ver, señorita, me duele bastante las piernas y me duele todo estar sentado aquí, yo y mi esposa. Los comerciantes del mercado modelo de Piura, uno de los principales centros de abastos, optaron por cerrar sus puestos ante el temor de un saqueo o desmanes. Además, tuvieron que lidiar por la poca afluencia del público. No había mucha gente, o sea, no había, simplemente, bueno, vinimos por el tema de que teníamos cosas que acomodar, iba a llegar una mercadería y por eso vinimos el día de ayer, pero no, no había mucha concurrencia. Y, la verdad es que, este, no se vendió casi nada. Un poco sin elevado los precios, tanto en lo que es, este, condimentos como es un buquido, lo han subido demasiado. Por ejemplo, si un kilo de jamonada estaba en 20 soles, ahora está en 24 soles. Si los condimentos, por ejemplo, un covino estaba en 20 soles, un kilo, ahora está en 24. Ahora, con el medio de que lo que suben los precios, pues, la verdad es que para todos nos está perjudicando, tanto para las personas, lo que es el negocio, y tanto para los clientes, pues, no, la canasta familiar y todo aquello. En Suyana, los transportistas de carga pesada bloquearon la carretera Piura-Suyana, dejando sin pase por más de tres horas a pasajeros que se desplazaban a sus centros de labores. La misma situación se vivió en el puente al ingreso de la provincia de Sechura. A pesar de la medida de fuerza, el Frente Unificado de Transportistas Formales de la región Piura informó que los transportistas retomarán sus labores por el sustento diario para sus hogares. Asimismo, informaron que en la paralización se registró pérdidas económicas por un monto aproximado de 480 mil soles entre los cinco gremios que conforman el Frente Unificado. El paro de transportistas fue acatado en su totalidad en la región Piura. Los transportistas esperan que en los próximos días las autoridades se hagan cargo de ejecutar soluciones para este sector, que se siente olvidado. De lo contrario, continuarán con las medidas de fuerza para que se hagan escuchar.